Si termino mi mandato, me faltan dos años y meses. Y ya nada más estoy pensando en eso. Para no dejar nada inconcluso, nada pendiente. Que yo pueda decir misión cumplida. Y que me pueda yo jubilar con mi conciencia tranquila. Habiendo ayudado en la transformación del país y entregándole esta feta a los que van a llegar. Espero para seguir consolidando la transformación. Porque el país no tenía futuro. No podíamos sacar a México de la decadencia en que lo metieron. Con la política neoliberal o neoporfirista. Sin una transformación. No estaríamos como estamos. En el mejor de los casos estaríamos endeudados. Con inflación, con más pobreza, con ingobernabilidad. Porque la gente ya no aguantaba. Es importante transformar. Y esto es el beneficio de todos. Nada más que cuesta. Trabajo. El que lo internalicen los conservadores. Además, no es fácil llevar a cabo una transformación. Después de 36 años, individualizó. O buscó individualizarlo. Y quisieron elevar a rango supremo el dinero y lo material. Bueno, al grado que ahora que estamos promoviendo una reforma energética para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, los opositores que antes pertenecían al partido de la revolución, ahora apoyando a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras, niegan a Lázaro Cárdenas y niegan a Adolfo López Mateos. Afortunadamente, pues, surge este movimiento de transformación. Y es, a ver, vamos de nuevo por la senda que nos trazaron nuestros antepasados.